... Todo preparado para la conmemoración del Día de Todos los Santos... ...en el cementerio Nuestra Señora del Remedio de Alicante... ...estos días el cementerio alicantino está muy engalanado... ...principalmente con flores de todos los colores y variedades... ...autobuses especiales, refuerzo de seguridad, medidas de limpieza... ...y asistencia sanitaria con voluntarios... ...son algunas de las medidas para el dispositivo de Todos los Santos... ...que ha preparado el Ayuntamiento de Alicante. Un agricultor de Alfaz del Pi cultiva una calabaza gigante... ...además de otras muchas variedades de calabazas especiales para estos días. La noche de Halloween se celebra cada vez más en Alicante... ...disfraces terroríficos se podrán ver por las calles de la ciudad... ...y se han visto también esta mañana en los colegios. Hoy se cumple un año de la desaparición de la alicantina... ...Nuria Escalante en Ibiza... ...consternación entre los vecinos... ...porque no saben nada un año después de su desaparición. El presidente de la Diputación despide a Manuel Bonilla... ...como director de SUMA tras citarle a un juez como investigado... ...SUMA, gestión tributaria... ...extingue la relación laboral con el director del organismo. Autobuses especiales, refuerzo de seguridad... ...medidas de limpieza y asistencia sanitaria... ...con voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil... ...son algunas de las medidas para el dispositivo de todos los santos... ...que el Ayuntamiento de Alicante mantiene... ...hasta el próximo lunes, día 4. Se espera que miles de personas acudan este fin de semana... ...al Camposanto Alicantino... ...para llevar flores a sus seres queridos. El Cementerio Virgen del Remedio de Alicante... ...está muy concurrido durante estos días, la semana... ...en la que culmina con el 1 de noviembre... ...el Día de Todos los Santos... ...y es que los alicantinos nos acordamos mucho... ...de las personas que ya no están con nosotros... ...que están aquí en este cementerio... ...y por eso están viendo como muchas personas... ...vienen con sus ramos de flores... ...para descentrar un poco el lugar... ...para dejarlo bonito... ...porque estos días es cuando más visitas... ...se contabilizan en este cementerio... ...el principal de la ciudad de Alicante. Muchísimo movimiento, muchísima gente... ...muchísimo público y nosotros encantados... ...toda clase de sentimientos y de todo, sí. Estos días el Cementerio de Alicante está muy engalanado... ...principalmente con flores de todos los colores y variedades. Hoy en día ya no hay una flor especial, eh... ...se ponen todas las flores, variedades... ...antes se usaba mucho el crisantermo... ...mira, los claveles son los reyes... ...los claveles, las rosas, luego están las orquídeas... ...todo eso, la margarita también se pone mucho... ...porque se utiliza mucho la flor que dura. Pues a visitar a los familiares... ...que están aquí dentro metidos... ...en fin, a limpiar las lápidas y traer unas florecitas. Pues traemos flores, yo para mis suegros... ...para todos, todos, las jardines... ...todo preparadito, el cubito con el trapo... ...vamos, lo típico. Unos profesionales. Unos claveles, un ramo... ...un poquito de verde, unas margaritas... ...y flores de tela. Cada vez se viene a verlo cuando se puede... ...y sobre todo el día que queden todos bien arreglados. Las flores que vemos estos días... ...tienen todas un significado especial... ...por su color, su variedad... ...o porque eran las preferidas del difunto. La rosa es, siempre se ha hecho el amor, ¿no? Y aquí se pone todo con mucho amor y mucho cariño. El horario especial de apertura y cierre... ...de las instalaciones municipales... ...del cementerio de Alicante... ...hasta este domingo, día 3... ...es de 8 de la mañana a 6 de la tarde... ...de forma ininterrumpida. El dispositivo y la ordenación de tráfico... ...previstos para el acceso y salida al cementerio... ...se realizan desde esta tarde, de jueves 31 de octubre... ...hasta el domingo, a las 8 de la tarde. Los puestos de flores están abiertos todos los días... ...desde las 8 de la mañana... ...para quienes tienen por costumbre madrugar estos días. José Álvarez es un agricultor de Alfaz del Pi... ...que cultiva calabazas... ...las observa y contempla cómo crecen. Tiene de todas las variedades posibles... ...y de todos los tamaños... ...en su huerta combina las calabazas... ...con otro tipo de cultivos... ...esta que ven, es un ejemplar único... ...cultivado en esta tierra. Ha nacido sola, hay buena tierra... ...ha nacido sola y se ha ido subiendo para arriba sola. Ha alcanzado un peso y un tamaño de récord. Sobre 60 kilos. Y con un solo secreto en su cultivo. Pues tratándolas bien. Esta calabaza gigante forma parte de la decoración de este hostal... ...ahora que se acerca la celebración de Halloween... ...dicen que llama mucho la atención. Porque es una cosa anecdótica... ...no son calabazas que se suelen ver en supermercados... ...ni que se vean así en sitios normales, la verdad. Aquí podemos ver uno de los pocos ejemplares cultivados... ...en uno de estos huertos... ...algo muy anecdótico y curioso... ...de lo que presumen todos sus agricultores y sus vecinos... ...y hasta en concreto estar aquí presente... ...en el Hostal Ventorrillo... ...como pieza decorativa para todo aquel que esté de paso... ...pueda admirarla. Una calabaza gigante, porque la siembra... ...este señor y mi tío en el huerto... ...es el hobby de ellos, sembrar calabazas, tomate, naranja, frutas, todo... ...y entonces pues mira, les han salido estas calabazas... ...y aquí las tenemos, todo el mundo cuando viene pregunta por ellas... ...nos dice, ¿es que Halloween o qué es? Hay de esas arrugadas, como esta grande, y otras más. José no tiene ningún interés comercial, solo quiere mantener viva... ...la tradición familiar de cultivar calabazas gigantes... ...de hecho las calabazas que produce, las suele regalar... ...y asegura que las utilizan para decorar y nadie se las come. Porque no se las pueden comer, porque es muy grande, de una vez. Mide 50 centímetros de altura y 170 centímetros de circunferencia... ...pesa 60 kilos. José no tiene secretos, riego abundante, tierra abonada... ...y lo más importante, mucho cariño a las calabazas. En España, Halloween coincide con la víspera del Día de Todos los Santos... ...un día festivo a nivel nacional. Por esa razón, muchas personas aprovechan para ponerse sus galas más terroríficas... ...y salir a la calle a dar algún que otro susto. Como marca la tradición, cada 31 de octubre, este jueves... ...toca celebrar la noche de Halloween... ...y para ello es necesario llevar un buen atuendo que dé mucho miedo. Te damos las claves del éxito para triunfar en una noche tan siniestra. Si aún no sabes de qué disfrazarte, a continuación te damos algunas ideas y técnicas... ...para dar auténtico miedo. A veces puedes ser vestido con tu propia ropa, hacerte un maquillaje de muerto, ¿no? Pálido, con algunas arrugas o lo que sea y ya está. O con una capa. Vestirte de negro, ponerte una capa. A veces no hace falta comprarte un disfraz entero, simplemente con un pequeño complemento... ...te puedes apañar. Alicante ya está preparada para recibir la noche más terrorífica del año. Numerosas hogueras han preparado talleres para que los niños tallen sus calabazas... ...y las calles comerciales visten con decorados de Halloween. Una fiesta que continuará esta noche. Asesinos en serie, personajes de terror y maléficos individuos... ...han ido esta mañana a los colegios de Alicante... ...para participar en la fiesta más terrorífica, la noche de Halloween. ¿De qué me has vestido hoy? De Jason. ¿Y quién es? Es un personaje de una saga de terror. Yo voy de asesino. En todo caso, os mataríamos, pero... ¡Truco o trato! En muchos colegios de la ciudad, hoy el terror se celebra en modo festivo. En este cole de infantil y primaria hacen obras de arte con las terroríficas calabazas de la noche de Halloween. Con naranjas mordidas, con velas dentro, de color verde... ...y casi todas también de color naranja en distintas tonalidades. Caterinas o tuneadas con los superhéroes de moda. Con los sombreros, con las brujas y con otros muchos elementos que le dan una particularidad especial a estas calabazas de Halloween. Las han hecho los niños y niñas de infantil y primaria de este colegio San Roque de Alicante. Con un alarde de creatividad en una apuesta por incentivar precisamente eso, la participación de las familias en esta tarea que tiene que ver con la educación. La actividad de las calabazas es una iniciativa de la maestra de inglés a la que se han sumado todos los maestros y todas las familias del colegio, que es lo más importante. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, esta calabaza que puede parecer muy sencilla, pero tiene los dientes que son palillos. La catrina, que es espectacular, pero es que cada una tiene algo especial porque los críos han demostrado ilusión y las familias también. Entonces, la colaboración de las familias para nosotros es lo más importante y nos sentimos muy satisfechos. De tal manera que íbamos a hacer un concurso, pero el jurado del colegio ha decidido que, como todos los que han querido participar, porque es una actividad voluntaria, tienen derecho a un premio, todos van a llevarse un diploma y una bolsita con unas pequeñas chuches. Este es un colegio internacional porque vienen niños provenientes de todo el mundo y eso se refleja también aquí, ¿no? Sí, tenemos un montón de nacionalidades y por eso tenemos catrinas, luego tenemos niños que lo han hecho más como se hace en Rusia, tenemos México, tenemos París, tenemos, bueno, de todas las nacionalidades. Cada familia va aportando su parte de su cultura, lo va imprimiendo en las calabazas o dando su toque personal. La participación de las familias es fundamental para colaborar con el aprendizaje en torno a las tradiciones y a la cultura. Pues estas calabazas hoy, a las últimas sesiones, los niños ya las han visitado, pero van a volver a visitarlas. Se les va a hacer la entrega de los diplomas y de las chuches y luego cada niño a la salida del colegio se va a llevar su calabaza. Es justo que la disfruten también en su casa y luego por la tarde, a partir de las cinco y media, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos van a hacer una fiesta de Halloween aquí en el colegio con música, con chuches y con alguna actividad que va orientada a todas las familias porque el colegio es su casa, que para los niños es así y para las familias tiene que ser así. La noche de Halloween es una excusa para fomentar la creatividad y el ingenio entre los jóvenes escolares alicantinos. El caso de la desaparecida Nuria Esther Escalante cumple hoy un año sin nuevas pistas de su paradero. Sus vecinos del antiguo camping Caballo Loco en San Juan de Alicante no dan crédito a que no se tenga noticias nuevas de ella. Yo creo que es un abandono del gobierno en buscar a una persona que desaparece y no sabemos nada, nadie sabe nada, yo veo eso un poquito de dejadez. Yo no la conocía, lo que sí que la gente está muy extrañada que durante tanto tiempo no se sepa nada, pero poco más te puedo decir. Esta alicantina de 52 años fue a Ibiza para buscarse la vida. El 31 de octubre de 2018 estuvo hablando por teléfono con su hijo Arón y ahí se le perdió la pista. Están los dos hijos allí en Ibiza trabajando y buscándola. ¿Usted cree que eso es natural que no se encuentre al cabo del año esa persona? Estas son las últimas imágenes que se tienen de Nuria, captadas por una cámara en el paseo de Sarenal de Santo Antoni. Se le puede ver acompañada de un hombre de nacionalidad polaca a quien la Guardia Civil considera el principal sospechoso de su muerte. También han sido incriminadas otras cuatro personas que fueron detenidas y puestas en libertad provisional. El cuerpo de la víctima sigue sin aparecer. Los cinco acusados por presunto homicidio insisten en su inocencia. Sin embargo, el juez instructor, Santiago Pinsach, considera que hay indicios para incriminarles por este delito y amplió el plazo de instrucción hasta mayo de 2020. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 44 años hallado esta madrugada con heridas de arma blanca en un domicilio del número 50 de la calle Blanca de la localidad valenciana de Xativa. Estos son algunos testimonios de vecinos de la zona. Por las noches y a toda hora estaban ahí dándose de palos y historias que la gente se quejaba, pero la policía venía, pero como estaban de ocupar, no nos podían echar a la calle. Que están en la calle, que salen a la calle, empiezan a pegarse y a gritar. Entonces, aquí sí que oímos, vamos, estamos en la calle, porque si estamos dentro de casa, pues tampoco... Ahí iban ocupando y ocupando, porque al principio eran pocos, pero después han ido ahí metiendo y los echaron, porque los echaron, pero luego volvieron otra vez. Ahí sospechábamos, pues había algo de droga y todo eso, porque el tema ese de las zapatillas, que te cuelgan para saber. Otras veces hemos visto un coche ahí parado y salir y darle lo que... No sé lo que les daban, porque tampoco quiero decir yo, porque no sé. Y además que ya cuando vas al horno y vienes, ya ves que ahí hay jaleo y... Yo he visto incluso tirar por la ventana, tirar muebles. Se veía con malas pintas y eso, pero no sé. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, la víctima estaba aún con vida, pero pese a recibir primeros auxilios, finalmente falleció. De momento, la policía mantiene abiertas todas las hipótesis respecto a este suceso, del que no ha ofrecido más datos. La Policía Nacional ha detenido ya a tres personas como supuestas integrantes de una organización criminal itinerante que ha defraudado más de 300.000 euros a través de una estación de trabajo para obtener datos de tarjetas bancarias que luego usaban para sacar dinero de cajeros automáticos o comprar bitcoins. La operación Pluto, todavía en marcha, se ha llevado a cabo en la provincia de Alicante y también en Valencia y Barcelona. Pero hay numerosas víctimas del fraude por toda España que pueden haber sufrido un fraude de entre 300 y 4.000 euros, según informa la policía. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha despedido a Manuel Bonilla, director de SUMA, tras ser citado por un juez por investigación. SUMA, gestión tributaria, organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, encargado de la gestión y recaudación de tributos para los ayuntamientos, ha iniciado los trámites para rescindir su contrato con su director, Manuel Bonilla. SUMA, gestión tributaria, mantenía un contrato con Manuel Bonilla desde el año 2016. No obstante, tras conocerse la investigación de Bonilla por unos contratos menores realizados en los años 2016, 2017 y 2018, entre el ente tributario y el presidente de la Diputación, han decidido cesarlo de su cargo. Tras su citación como investigado, hemos entendido que lo más conveniente era que él pudiera, por un lado, centrarse en su defensa. Tengo que decir que estoy convencido y espero, incluso, que todo se resuelva favorablemente para él y más pronto que tarde. Pero era el momento también de que él pudiera centrarse en su defensa y era el momento también de salvaguardar, en cualquier caso, el nombre de SUMA, más allá de lo que puede corresponder en un momento dado. Por tanto, hemos tenido que tomar una decisión que entiendo proporcionada, que entiendo razonable, pero agradeciéndole a Manuel Bonilla los años de dedicación, que hasta donde nosotros alcanza, pues es de una gran profesionalidad y de una muy buena dedicación. Carlos Mazón ha querido agradecer el trabajo realizado por Manuel Bonilla durante este periodo de tiempo y confía en una pronta y favorable resolución sobre estos contratos. Si finalmente no queda nada, yo seré el primero en llamar a Manuel Bonilla para poder estudiar fórmulas de colaboración a alguien que ha trabajado con lealtad a la casa y esa es nuestra impresión. Estamos convencidos que eso ha sido así y esperamos que todo se resuelva muy bien. Vamos a esperar a ver lo que dice la justicia porque ya sabéis que en eso somos muy colaboradores y muy respetuosos, claro. Mazón espera que mediante este cese no se macille el nombre de SUMA Gestión Tributaria ni el de la Diputación de Alicante. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha debatido esta mañana un gran número de puntos en el orden del día, entre ellos las declaraciones institucionales para otorgar de mayores calificaciones a las hogueras de San Juan de Alicante y a la Semana Santa. Quiero destacar la unanimidad para la solicitud de las declaraciones de bien de interés y material de la UNESCO de las hogueras o de bien de interés cultural de nuestra Semana Santa. Y luego respecto al resto de las iniciativas, bueno, pues ha habido mociones para la constitución de comisiones que ya asistieron en el pasado mandato. Curiosamente, en alguno de los casos eran comisiones que se habían constituido a instancias del Partido Popular y con el voto en contra del entonces tripartito, que es ahora quien lo defendía a capa y espada. Pero bueno, en definitiva son cuestiones que creo que son importantes para la ciudad que dejar abiertos debates para que todos los grupos puedan participar. Nunca es un problema eso y nunca lo va a ser. Se pide la declaración de interés turístico nacional para la Semana Santa de Alicante y se inician los trámites para la declaración por la UNESCO como bien de interés cultural y material de la humanidad para las hogueras de San Juan. Intensa sesión plenaria del Ayuntamiento de Alicante durante este último día del mes de octubre. Una sesión que se ha desplazado también a la tarde para continuar debatiendo todos los puntos de este orden del día. Además de los puntos de este pleno hay bastantes mociones, también muchas preguntas que contestar y declaraciones institucionales entre las que destaca una declaración institucional propuesta por el Partido Popular y Ciudadanos para mostrar el más absoluto respeto y acatamiento a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. La declaración institucional de apoyo a la sentencia del Tribunal Supremo por el procés y el respaldo a los magistrados del alto tribunal se ha debatido muy intensamente en el Pleno Ordinario tras rechazar el equipo de gobierno los intentos de la oposición de impedir este debate bajo el pretexto de que este asunto no es de interés o no afecta a la ciudad de Alicante. Todo preparado para la conmemoración del Día de Todos los Santos en el cementerio Nuestra Señora del Remedio de Alicante. Estos días el cementerio alicantino está muy engalanado, principalmente con flores de todos los colores y variedades. Autobuses especiales, refuerzo de seguridad, medidas de limpieza y asistencia sanitaria con voluntarios son algunas de las medidas para el dispositivo de Todos los Santos que ha preparado el Ayuntamiento de Alicante. Un agricultor de Alfaz del Pi cultiva una calabaza gigante, además de otras muchas variedades de calabazas, especiales para estos días. La noche de Halloween se celebra cada vez más en Alicante. Disfraces terroríficos se podrán ver por las calles de la ciudad y se han visto también esta mañana en los colegios. Hoy se cumple un año de la desaparición de la alicantina Nuria Escalante en Ibiza. Consternación entre los vecinos porque no saben nada un año después de su desaparición. El presidente de la Diputación despide a Manuel Bonilla como director de Suma tras citarle a un juez como investigado. Suma, gestión tributaria, extingue la relación laboral con el director del organismo. El IPC registró en octubre una subida anual de una décima, una cifra igual que en septiembre. El índice continúa en niveles mínimos de los tres últimos años. Según el indicador avanzado del Instituto Nacional de Estadística, en la cifra de octubre ha influido la subida del precio de la electricidad que hace un año bajó y el descenso de gas y carburantes que un año antes subió. En la evolución mensual de los precios, el índice subió en octubre un 1% con respecto a septiembre. Los precios comenzaron este 2019 con una subida del 1% y se mantuvo por encima de ese 1% hasta abril. Desde entonces comenzó a moderarse la subida de forma progresiva hasta el 0,1% de septiembre. El 0,1% de octubre es un dato avanzado y la cifra definitiva se confirmará en dos semanas. El IPC armonizado que mide los precios de forma igual en todos los países de la Unión Europea es, según el dato adelantado, el 0,2%. En un mes, el índice avanzó un 0,6%. La defensa de Ana Julia quiere que se repita el juicio por el asesinato del niño Gabriel ocurrido en febrero de 2018. Ana Julia Quezada fue condenada en septiembre a una pena de prisión permanente revisable por asesinato, además de dos delitos de lesiones psíquicas a los padres del niño y delitos contra la integridad moral. Su abogado ha apelado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para repetir el juicio y solicita un juzgado profesional y no un jurado popular como el que le declaró culpable. ¿Dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de ocho años de edad, Gabriel Cruz Ramírez? Sí. Lo ha adelantado el diario La Voz de Almería. El abogado acusa a la presidenta del Tribunal de parcialidad al dar instrucciones al jurado. También se refiere a defectos en la construcción del objeto del veredicto, por lo que asegura que se vulneró el derecho a un juicio justo. El letrado insiste en que la muerte del pequeño fue improvisada y que los delitos de lesiones psíquicas a los padres no se dieron porque el objetivo de Ana Julia era ocultar el crimen. Un hombre de 35 años se ha entregado a la Policía Nacional en la Comisaría de Jerez de la Frontera, en Cádiz, para confesar la muerte de su padre, de 56, ocurrida en el transcurso de una fuerte discusión en el domicilio en el que ambos convivían. Según han explicado a F. Fuentes Policiales, el presunto homicida se presentó en la comisaría sobre las nueve y media de la noche del martes manifestando que había matado a su padre tras golpearle en la cabeza con una barra de hierro. Efectivos policiales se desplazaron a la vivienda en la calle Jorge Manrique de la Barriada, en la Grimensor, para comprobar la veracidad de ese testimonio. Una vez allí, comprobaron cómo en efecto un hombre yacía en el suelo del inmueble, poniendo los hechos en conocimiento de los servicios sanitarios que certificaron la muerte del varón. A partir de ahí, se iniciaron las operaciones para proceder al levantamiento del cadáver, iniciándose una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Según narró el presunto homicida, la agresión se produjo el lunes 28, si bien será el informe forense el que deba determinar ahora la fecha y hora de la muerte. El presunto homicida se encuentra en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía a la espera de la conclusión del correspondiente atestado y supuesta disposición judicial. En la nueva entrega de Terminator y Javan 6, un cíborg venido del futuro viaja al presente para exterminar a la raza humana. Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton estarán ahí para impedirlo. Mucha acción y efectos especiales en Terminator Destino Oculto, que cuenta, además, con un elenco muy latino. Cuando era un niño... El pequeño de El Resplandor, la mítica cinta de Kubrick, ya es adulto en Doctor Sueño. Sus capacidades paranormales le llevarán a contactar con una niña perseguida por una organización que asesina a menores con habilidades psíquicas. Yo lo llamo El Resplandor. El miedo a las represalias durante la guerra civil lleva a un matrimonio a montar en casa un escondite que usará durante más de 30 años. Antonio Latorre y Belén Cuesta protagonizan La trinchera infinita. Una familia con poderes, abuelo alienígena y portal cósmico en el trastero protagoniza la comedia con fines solidarios de Paco Arango, Los Rodríguez y el más allá. Otra familia está con muchos problemas económicos, lucha por salir adelante en la nueva cinta de Ken Lodge, Sorry, We Miss You. Sin vista y sin filtro. Así se queda Frederick una mañana, ciego pero incapaz de callarse nada. Una experiencia que su esposa decide plasmar en un libro, lo cual no sentará bien a todo el mundo. La oveja Sean y el resto del rebaño vuelven en Gran Hageddon para vivir su aventura más espacial cuando aparezca la adorable alienígena Lula a la que ayudarán a regresar a su planeta. Todo preparado para la conmemoración del Día de Todos los Santos en el cementerio Nuestra Señora del Remedio de Alicante. Estos días el cementerio alicantino está muy engalanado, principalmente con flores de todos los colores y variedades. Autobuses especiales, refuerzo de seguridad, medidas de limpieza y asistencia sanitaria con voluntarios son algunas de las medidas para el dispositivo de Todos los Santos que ha preparado el Ayuntamiento de Alicante. Un agricultor de Alfaz del Pi cultiva una calabaza gigante, además de otras muchas variedades de calabazas especiales para estos días. La noche de Halloween se celebra cada vez más en Alicante. Disfraces terroríficos se podrán ver por las calles de la ciudad y se han visto también esta mañana en los colegios. Hoy se cumple un año de la desaparición de la alicantina Nuria Escalante en Ibiza. Consternación entre los vecinos porque no saben nada un año después de su desaparición. El presidente de la Diputación despide a Manuel Bonilla como director de SUMA tras citarle a un juez como investigado. SUMA, gestión tributaria, extingue la relación laboral con el director del organismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!